Me gustaste sin conocerte, me atrapaste desde la primera vez Vives alquila de mi mente, tres días sin verte, parecen un mes Todo el mundo dice que no me conviene, y puede que tengan razón Digan lo que digan, no me detienen, quiero cometer el error La culpa es de tu boca, que me provoca, toca, meterme donde no debo Y si tú eres tan mala entonces, yo me pregunto por qué Lo malo me sabe bueno, si lo malo sabe tan bueno, tan malo no puede ser Si lo malo sabe tan bueno, tan malo no puede ser Que todo es malo en exceso, si no han probado tus besos Si me hace daño, dame eso, se siente bien Un tequila da resaca, la niña mala su guapa Hay cosas ricas que matan, se sienten bien Todo el mundo dice que no me conviene, y puede que tengan razón Digan lo que digan, no me detienen, quiero cometer el error La culpa es de tu boca, que me provoca, toca, meterme donde no debo Y si tú eres tan mala entonces, yo me pregunto por qué Lo malo me sabe bueno, si lo malo sabe tan bueno, tan malo no puede ser Si lo malo sabe tan bueno, tan malo no puede ser La culpa es de tu boca, que me provoca y toca, meterme donde no debo Y si tú eres tan mala entonces, yo me pregunto por qué Lo malo me sabe bueno, si lo malo sabe tan bueno, tan malo no puede ser Si lo malo sabe tan bueno, tan malo no puede ser